Bienvenidos al canal del conspira loco aquí el relato de un testigo sobre los ovnis que aparecieron en dubai alrededor de las 7 45 de la noche un objeto volador muy identificado apareció por un breve tiempo sobre los cielos de dubai en Emiratos árabes unidos el 13 de noviembre de 2019 algunos especularon que se trataba de un cometa tal vez un meteorito o bien un asteroide pero un tiempo después de que desapareció este ovni dos más aparecieron de la nada y estaban haciendo maniobras aéreas acrobáticas durante un buen tiempo que hicieron especular si se trataba de drones sin embargo los drones no aparecen y desaparecen de la nada y los cometas meteoritos o asteroides no cambian erráticamente su curso de trayectoria yo no estoy seguro dice el testigo y si esto está relacionado pero habíamos visto un par de helicópteros rondando el área donde habían aparecido estos ovnis uno de estos helicópteros estaba realmente muy cerca de uno de los objetos una vez que desaparecieron los objetos los helicópteros permanecieron un rato en el lugar y y y y y y y y Extraño suceso en el Golfo Pérsico relacionado con operaciones militares, ¿te harás cuenta conspiraloco para que usan los ovnis? Gracias por ver este video y por compartir.